Hola, hola. Aquí saludándolos nuevamente. Este día martes. Ahora sí ya me acordé que es 15 de diciembre. Bueno, pues nuevamente, como les vuelvo a repetir, aquí saludándolos. Aquí ya es tarde. Son las cinco y media. Buenas tardes o buenas noches, donde ya es noche. Pues aquí, este, haciéndoles un pequeño video que ahora, este, a tomar chocolate caliente se ha dicho. Miren, ahorita estoy haciendo un chocolatito rico y delicioso a mi estilo. Este chocolate, este, yo lo hago con agua. No le pongo leche. Es con agua. Agua, agua. Hay personas que lo hacen con leche, pero ese es el, al gusto de cada quien, ¿verdad? Este solo lleva el agua y el chocolate. Chocolate salvadoreño. Es rico y delicioso. Miren qué delicia. Este va a ser para cuando cenemos, porque la verdad de las cosas, no hemos cenado todavía. Todavía no nos hemos deleitado lo que cociné en la mañana, que fueron unas lentejas. Bueno, entonces, este, les estoy enseñando el chocolatito, que ahorita con el frillito que hay, nos va a caer bien, bien en esta pancita. Y qué más les voy a enseñar, les quiero enseñar también, que hoy me tocó hornear. Miren, no, es una broma. Esto no lo horneé yo. Lo compramos, este, ayer. Ayer, ayer nos tocó ir a la tienda. Entonces, trajimos pan. Esto viene siendo como pasteles o postres, más o menos. Yo pienso que así se le puede llamar. No es pan dulce, sino que como postre. Entonces, vamos a comer uno entero o la mitad de este. Cada uno, o el que quiera el entero, no lo puede comer. También trajimos de estas, miren. Estas son bien ricas. Se llaman madeleines, se llaman, ahí están. Son ricas y deliciosas también. Entonces, con este postre o pasteles, nos vamos a deleitar el chocolatito calientito que aquí está, ya casi, casi va a estar. Este, pero primero vamos a cenar porque no hemos cenado, pues ahorita, pues ya, como les vuelvo a repetir, pues ya aquí ya, ya pasan de las cinco y media. La verdad, ya pasan de las cinco y media. Miren, ya empezó a soltar el hervor. Con el chocolate hay que tener mucho cuidado porque si uno lo deja, se le rebalsa. Miren, ya estuvo. Este chocolate no se le agrega nada porque ya trae el azúcar. Así que solo se le pone el chocolate y el agua. De verdad les digo que esto es una ricura de chocolate. Y no cuesta hacerlo, solo se pone la olla de agua. Bueno, el que lo hace con agua, pues como yo. Se pone la olla de agua a la mitad y ahí se le pone el chocolate. Y ya cuando usted le quiere agregar más agua, pues ya le agrega más agua, ¿verdad? Porque aquí son tres pedazos de chocolate grande para esta ollita. Este, como le vuelvo a decir, pues ahorita que está frío, no tan tan frío, porque aquí en California no es tan frío, pero sí hay frío y hay mucho viento afuera. Entonces cae bien algo calientito. Bueno, entonces espero les guste este video. Y si ustedes quieren hacerse un chocolatito, o sea, lo pueden hacer, un café, una leche, o lo que ustedes deseen, ¿verdad? Hasta se pueden hacer un agüita de canela también. La agüita de canela es rica también. Este, para calentar el cuerpo. Bueno, entonces yo pienso que hasta aquí voy a llegar con este video. Espero les guste y que se atrevan a hacer chocolatito caliente y a comerlo con postre o pasteles, ¿verdad? También se puede tomar el chocolatito con pan francés. Vieran qué rico es. Bien delicioso. Ay, Dios mío. Bueno, ya no me voy a seguir extendiendo porque si no, no acabo. De verdad les digo, no acabo. Bueno, que se la pasen bien. Pasen buenas noches. Este, y ahí me van a ver en el próximo video. Después de este, adiós, adiós. Bye, bye. Cuídense. ¡Gracias! Bye. 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 Gracias por ver el video